¡Misifu! ¡Mi gato! ¡Oh, rayos! Hubiera castrado a Misifu. ¿Dónde, mongolias, estarás? ¿Y este barrio tan caliente que es? ¡Misifu! ¡Misifu! ¿Hola? ¿Misifu? ¿Misifu? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Si le va a pasar algo, queda todo grabado. Voy a prender la linterna porque necesito ver porque está muy oscuro. Está muy oscuro, está muy oscuro. Necesito verlo. ¿Misifu? ¡Misifu! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para el alma No volveré a perder el tiempo Con cosas que me hagan sentir triste Si cuando veo la sonrisa de mi madre se me pasa Juradito, juradito que este año que viene no pasa Estaré fumando mota en mi propia casa y que los flones que me eche hasta el más allá Sea prosperidad, abundancia y honestidad Respeto por la vida y por la igualdad Pero el hombre solo es hombre para traicionar Mujeres vienen malas, carecen de lealtad Cambiaría una mala por tranquilidad Ando loco y cara y flaco En tanto tomar guarapo Sincero en mi criterio como el propio chapo La felicidad te la da el barrio Solo mi Dios se ve por lo que he pasado El pasado está pisado porque me dejó atizado No he podido con el Daswan porque Dios está a mi lado No me sano, ni con farras Voy por suba, voy re loco Se me estalla la traba en la trampa Con las trampas La energía nunca miente Libre se de tantas raras Voy borracho y de ancho La única que no miente es mi viejita allá en el rancho Mucho facho Wow, honestamente, que batalla Me toco re duro, parado en la raya No me hallo, ni aquí ni allá Pero soy diseñado para dar la talla No olvido al que me falla y está conmigo Este tema pegue duro, ustedes son testigos Que el futuro los oyen sus hijos Música de blancos para nigos Música de blancos para nigos Me pongo el poncho pa' coger calor Y todos esos tipicios sale mal olor Espero esta noche no perder control Fúmame un parromelo viendo Dragon Ball Lo mío es ser sincero aunque lleve ojos rojos Escribo porque quiero y porque se me antojo Mirando hacia el cielo porque estamos en relojos La banda de los no copio Chau asesinos Música de elevado Música de cinematic Gracias.